Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó la iniciativa de reforma que enviará al Congreso de la Unión para eliminar el horario de verano implementado desde el 1996 por parte del presidente Ernesto Zedillo. Desde Palacio Nacional, el mandatario de la Nación dio a conocer que la secretaria de Energía, Rocío Nalí García, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, explicarán los motivos sobre el impacto que genera el horario de verano en el ahorro de energía y en la salud. Hoy enviamos y se va a explicar la iniciativa de reforma para eliminar lo del llamado horario de verano. En el horario de verano va a intervenir la secretaria de Energía, Rocío Nalí, y el doctor Jorge Alcocer, y nos acompaña la consejera jurídica de Presidencia, la maestra María Estela Ríos González. Posteriormente, el Ejecutivo Federal firmó la iniciativa para la eliminación del horario de verano, la cual será enviada al Congreso de la Unión, donde estuvieron como testigos los secretarios de Energía, Rocío Nalí García, el de Salud, Jorge Alcocer Varela, y la consejera jurídica de Presidencia, María Estela Ríos González. Con la información de Silvia Silva, Noticias TVT.